Atención país, categoría Suzuki Van peleando, van peleando los Suzuki El Team HM Volando el Team HM Tercero, ir con mi guineo, el cuarto, el plátano El Team HM Volando Volando, categoría Suzuki Atención país Team HM, mecánica Yoyi El Gualo Buen 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 Volando el Team HM Calvin en la puta el plátano la categoría Suzuki en el 15HM 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 que bien en el 15HM al cambio pasa a Ginema ahora en el 15HM en el 15HM en el 15HM en el 15HM la categoría la categoría y la categoría Rolando Calvino Lleva un grilleo feo Ahora es el plátano dueño de la tercera posición Lleva un grilleo de la tercera posición Mecánica Yohi Compa Gineo El plátano El tercero Cuarto es Cholo, quinto Pero que guerra El Cholo y Marihuan con un plécto gratis Bueno Pero hay el número uno Lleva un grillo Combinando Lleva un segundo El plátano es muerto recibiendo presión El Cholo Mecánica Monchito Ahí te montaba Edison Se van por dentro todos Por dentro Sí Lleva un grillo Dominando Lleva un grillo Un grillo Lleva un grillo El Cholo Monchito En la tercera Pantera blanca En breve Banderas blanca Banderas blanca Pero el cholo y el marihuana llevan la guerra allá. Señores, señores. Bueno, se le desplaza el cholo marihuana. ¿Cuánto guineo? ¿Cuánto guineo segundo? ¿Eh? ¿Talta alguna? Ah, me dijeron que era bandera blanca. Cuatro ahora. Para el puntero, es un punta-punta. Junior. ¡Lionez! Calvín se burla del chino y la patrona. Guineo, la leyenda. Señor del cholo. ¿Cuánto guineo? ¿Cuánto guineo? Junior, Rodríguez Calvín. ¿Cuánto guineo? El cholo. Junior, Rodríguez Calvín en primero. Así culmina la categoría Suzuki. Ya ustedes saben, la Suzuki. Categoría Presperto a la salida. Helman Picalonga. Categoría Presperto a la salida. Ya ustedes saben, así culminó. En breve, Presperto.